Buenas noches. Buenas noches Madrid, buenas noches España. 11 años sin que se escuchara, el Partido Socialista ha ganado las elecciones generales. Hemos hecho que pase. El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales. Y con ello ha ganado el futuro y ha perdido el pasado. Quiero en primer lugar agradecer de corazón a los más de 7.300.000 españoles y españolas que nos han dado su voto y han confiado en el Partido Socialista para liberar el país durante los próximos cuatro años. Gracias de corazón. También creo que hoy con casi un 75% de españoles y españolas que han votado, que han ejercido el derecho al voto, se ha demostrado que esta es una gran democracia. España tiene una democracia sólida, de calidad, en la que han participado millones y millones de españoles en defensa de los españoles en defensa de los españoles en defensa de la democracia. En defensa de los derechos y las libertades que durante estos 40 años de democracia hemos conquistado. Y creo que también hay que reivindicar la democracia y sobre todo la defensa que ha hecho el conjunto del conjunto del país en el conjunto del país de la democracia. No existe más que Jacobson y从hiberano, es que no alianca la democracia. No hay que reivindicar la democracia. No hay que reivindicar la democracia. No hay que reivindicar la democracia. zweque Euro, zweque Euro, zweque Euro, zweque Euro, zweque in Sicht, Yo creo que ha quedado bastante claro. De todas formas, quiero, creo que es importante que reivindiquemos, como primer partido del país, que reivindiquemos a la democracia y al conjunto de españoles y españolas. En el día de hoy, a favor, a favor de la democracia, en defensa de la misma, en defensa de los derechos y las libertades que durante estos 40 años hemos conquistado todo esto. Hemos enviado, todos los españoles y españolas, hemos enviado varios mensajes. Ha habido un mensaje que hemos enviado de lo que no queremos. No queremos la involución, no queremos la reacción, no queremos el retroceso, queremos un país que avance, que mide al futuro, que conquiste parte de sus ciudadanos. ¡No pasarán, no pasarán, no pasarán! También hemos enviado un mensaje claro, nítido, rotundo, el conjunto de españoles y españolas a Europa y al mundo, de que se puede ganar a la reacción, al autoritarismo y a la involución con propuestas que nos han hecho. ¡Si se puede! 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 ¡ país durante los próximos cuatro años. Hemos ganado las elecciones y vamos a gobernar España. Durante toda la campaña hemos dicho que los tres objetivos del próximo gobierno socialista iban a ser avanzar, avanzar en justicia social, es decir, acabar con la desigualdad que sufre muchísima gente en nuestro país. En segundo lugar, avanzar en convivencia, en concordia, que es lo que necesita nuestro país. Acabar con la confrontación y con la correspación territorial que ha dominado la política española durante estos últimos años. Y en tercer lugar, reivindicar la ejemplaridad y la limpieza en la política y acabar con la corrupción que durante estos últimos siete años ha marcado la política. ¡Yo es yo! 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 ¡Yo es de a quien hayan votado dos cosas. La primera, que el gobierno socialista y también yo como presidente seremos el gobierno y el presidente de todos los españoles y españolas. Y en segundo lugar, que desde nuestras ideas de izquierdas, desde nuestra posición progresista, vamos a atender la mano a todas las formaciones políticas dentro de la Constitución para lograr avanzar en justicia social, en concordia y en limpieza política. ¡Colibre la no! 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 ¡Que lo he escuchado! ¡Que lo he escuchado! ¡Me lo miras de una cosa! Mirad una cosa. Nosotros no vamos a hacer como ellos, que ponen cordones sanitarios al Partido Socialista. Nosotros no vamos a poner cordones sanitarios. La única condición que vamos a poner es respetar la Constitución española y avanzar hacia justicia social, hacia la convivencia y hacia la limpieza política. Pero mirad, eso será a partir de mañana. Hoy, como he empezado, quiero terminar. Y es, volviendo a repetir, una frase por la que hemos trabajado mucho. Mirad, hace muchos años nos decían que este partido ya no tenía futuro. Que el futuro no nos pertenecía. Que la izquierda de este país se tenía que resignar a que gobernara el Partido Popular. A que el Partido Socialista lo único que podía hacer era ser la muleta del Partido Popular. Y aquí estamos reivindicando el presente y el futuro de un partido penitenario de 140 años. Y con ello, estamos trasladando dos mensajes contundentes. El primero, al conjunto de la socialdemocracia europea. Y es que la socialdemocracia tiene mucha historia, pero sobre todo tiene mucho futuro porque tiene un gran presente. Y España es un buen ejemplo de ello. Y en el segundo lugar, porque nos están escuchando también y nos están mirando fuera de España, en particular en Europa, que formaremos un gobierno pro-europeo para fortalecer y no debilitar Europa. Y finalmente, amigos y amigas, porque hay mucha gente que se ha presentado... Eso es lo que ha ganado. Una España plural, diversa, que ama la igualdad, pero que se reconoce en su diversidad. Eso es lo que hemos reivindicado durante esta campaña y es lo que vamos a construir a partir de hoy. Y ya, para el conjunto del país. Pero también tengo que deciros una cosa. Hoy es un gran día, sin duda alguna. Nos queda el 26 de mayo. Necesitamos también mayorías socialistas, progresistas, al frente de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Y a ello también nos vamos a dedicar. ¡Ánimo, ánimo y ánimo! Hemos hecho posible que pasara. Ha ganado el Partido Socialista. Vamos a construir esa España que queremos. Gracias, Decoratón. Gracias, Decoratón.